Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de primera hora que nos estén viendo, te habla tu buen amigo, compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik, en las redes sociales, gracias por estar con nosotros en un episodio más de Solo Tigres, el podcast, y el día de hoy, el día de hoy tenemos a un histórico, sí, a un histórico de los Tigres, que obtuvo muchísimos títulos, que fue parte de esta gran época dorada, de este inicio, de esta gran época dorada, un jugador que también ya lo había ganado todo en su anterior equipo, Pachuca, ahí fue donde él debuta, y le gana el puesto al que fue un histórico de ese equipo, incluso seleccionado nacional mexicano y mundialista, a Gabriel Caballero, y ahí empieza él su carrera y su recorrido, mundialista con los Estados Unidos en el dos mil diez, ojalá nos platique un poquito más qué sucedió con esas pláticas, pláticas que tuvo con la Federación Mexicana de Fútbol, para ver por qué no el por qué se fue para allá y no acá, y obviamente también conocer el punto de vista de ese de ese equipo que que fue el que hizo que se engrandeciera la historia de de este equipo, y el por qué decidió venir un equipo que no ganaba nada, habiéndolo ganado todo. Con ustedes el señor José Francisco Torres, conocido como el gringo, el gringo Torres. ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Muy bien, Rubi, muchas gracias por por tu tiempo, gracias por por la entrevista, por este podcast, la verdad que es la segunda vez que hago uno de estos, y la verdad de agradecido, agradecido por por esta oportunidad y y contento de poder charlar contigo. No, gracias a ti, gracias por tu tiempo, digo, sabemos que bueno, y sabemos que tú sigues jugando, allá no es Azueto, acá es Azueto, porque se está grabando en un seis de febrero de 2023, entonces gracias por tu por tu tiempo, y pues pues gringo, vamos ahora sí, ¿cómo te gusta que te llamen? ¿José Francisco, José Francisco o gringo? No, pues gringo, la verdad que ese nombre ya, ese apodo ya se me quedó, ya nadie me habla por, ni por José Francisco, por nada, mi esposa de hecho me habla, me dice por gringo, y pues todos mis compañeros y amigos de gringo, 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 y ya se quedó ese, ese apodo. Ya, o sea, ya no volteas cuando te dicen José Francisco, ya no sabes ni quién están hablando. No, ya voy a estar como el receptor chat ocho cinco, ya, gringo, gringo, gringo Torres. Perfecto, pues bueno, pues gringo, pues vamos a empezar, gringo, porque, pues como tú sabes, digo, viviste acá en Monterrey muchísimo tiempo, creo que fueron arriba de cinco años que estuviste acá con los tigres, conoces de pe a pa cómo es la afición, y a veces nosotros como aficionados, a veces a ustedes los ponemos como en un aparador, ¿no? Como que ustedes son como casi semidioses, son máquinas, no, 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 no tienen emociones y todo, como que los vemos muy, muy por arriba de lo que, de lo que en realidad debería de ser, ¿no? Caso distinto en Pachuca. Entonces, gringo, primero quiero conocer tu historia, ¿no? Quiero conocer quién es el gringo Torres, dónde nace el gringo Torres, y cómo encuentras la pasión del fútbol. Te cuento, yo nací aquí en Texas, en un pueblito que se llama Longby, Texas, y la pasión del fútbol se dio por mi papá. Mi papá es de Tampico, Tamaulipas, mi mamá es americana, nací en Texas, y el fútbol se dio por el lado de él. Él siempre también quiso su sueño jugar fútbol, en ese tiempo con la jaiba brava, y me imagino que en ese tiempo él me contaba que, pues, si no tenías dinero, pues, no había manera de que tú podrías llegar a ese nivel. Y todos sus sobrinos, toda la camada de sobrinos, creo que tiene unos 12 a 15 sobrinos, igual lo intentaron, lo intentaron, y pues, ni uno se les pudo dar. Uno tuvo la oportunidad, pero creo que no quiso arriesgarse y tomar ese siguiente paso. Y yo siempre le digo, no sabes realmente de lo que te perdiste. Si pudiste hacerlo, hubieras, pues, hecho grandes cosas en tu carrera. Pero creo que los planes de Dios son perfectos y a mí me puso donde me tenía que poner. A mí en ese tiempo, me acuerdo que tenía 14 años, tuve que viajar media hora para unas pruebas. Era un partido, un partido amistoso en el barrio. Ángel González, la coca, que descubrió a Coctemo Blanco en ese tiempo, pues, fue al pueblo. Y en ese tiempo, yo no quise ir, le dije a mis papás, yo no quiero ir, le digo, no, o sea, porque yo ya me estaba haciendo la imaginación de, pues, de ir de Estados Unidos, donde nací, de donde he vivido, e irme a México, que es otra cultura, que solo iba de vacaciones a visitar a mi familia, a estar viviendo ahí. Y pues fui, fui al partido, y eran 80, como unos 80 niños, 100 niños, y de esos 100 quedamos dos. Al final del partido, pues, ya se nos acerca González y nos dice, miren, ustedes dos, pues, tienen las cualidades, me gustaría llevarlos a Pachuca. Y pues, perfecto, platicamos con él, cuándo nos teníamos que presentar. Y en ese tiempo, yo estaba en la prepa, y yo realmente, pues, no quería irme. Y mi mamá me dijo, mira, siempre has tenido este sueño y tienes la oportunidad de lograrlo. Y mis papás ahí, los dos, firmes conmigo. Dice, te vamos a apoyar de cualquier manera. Si vas, no lo haces, pues, aquí tienes tu casa y sigue los estudios. Y ya, me convencieron, me fui dos semanas. Para probar, para ver si realmente era lo que quería. Y sí, fui dos semanas, no me gustó, me regresé. Me regresé a casa. Y ya, regresé a la escuela. Me había pedido permiso. Regresé a la escuela. Y a la semana me habla Ángel González. Uno le habla a mis papás de que por qué me había ido, qué había pasado. Y mi papá, pues, para no decirle la verdad, le dijo una excusa. Dice, no, un problema familiar, entre comillas. Y ya, esa semana, mi mamá y mi papá de que hablaron conmigo y me dijeron, ¿sabes qué? Realmente solo vas a la escuela. Llegué a la prepa y era como que era flojera y muy apenas pasaba las clases. Y nomás fui a la prepa para jugar fútbol y ver a mis amigos, básicamente. Y es donde mis papás me dijeron, ¿sabes qué? Esta es tu oportunidad. Lo has soñado toda la vida. Lo que quieres, adelante. Dice, tienes que hacer sacrificios contra la adversidad. Dice, Dios te puso aquí por algo. Ahora tienes que enfrentar las cosas. Y sí, me regresé. Y estuve en ese tiempo, estaba la juvenil. Me conté con el ratón Ayala cuando era el entrenador. Y de ahí partí. De ahí fui luchando, conociendo por lo que era el mundo del fútbol. Porque era algo nuevo para mí. Convivir con otros compañeros, dormir con ellos. Pues casi era mi familia. Y tuve que adaptarme a lo que era el fútbol y a lo que venía enfrente de mí. Claro, claro. Digo, parte difícil, ¿no? Como creo que tú lo acabas de mencionar. El estar en Estados Unidos, con tu familia, con tu gente. En tu zona de confort, por llamarlo de cierta manera. A irte a un estado, el estado de Hidalgo. Donde, a Pachuca. Donde, digo, a lo mejor tú no lo vas a decir, pero yo conozco Pachuca. O sea, pues no hay nada que hacer. La verdad es que no hay nada que hacer en Pachuca. Muy, muy, muy limitado todo. Muy chiquito. Me imagino que sí fue complicado. Pero bueno, o sea, te terminaste adaptando y todo. Fuiste parte también de la Universidad de Fútbol. Porque yo creo que para esas entonces ya estaba formada, ¿no? La Universidad de Fútbol o estaba en proceso. Sí, la Universidad ya estaba todo hecho. Ya estaba todo hecho. Y pues ya estaban las instalaciones. Cada quien, por ejemplo, la segunda división. La juvenil tenía sus vestidores. El primer equipo estaba a la vuelta. O sea, compartíamos un edificio con los de primera división. Y la segunda división, la juvenil. Pero era algo, ya estando ahí, ya conociendo más del fútbol, agarrando más confianza, pues me fui abriendo. Y tuve que adaptarme a ese estilo de vida. Porque todo me empezó a llegar muy rápido, muy, muy rápido. Y era algo de que, guau, o sea, sí estoy viviendo el sueño que yo quería. Pero pues obviamente con los pies en la tierra. Claro, claro. Y ahorita quiero llegar al tema eso de los pies en la tierra. Por lo menos te quiero preguntar, Hingo. ¿Siempre tu posición fue en la media cancha? ¿Volante interior, volante mixto? ¿O jugabas de otra posición y luego te encontraron esa posición a ti? Fíjate que en la prepa fui delantero. Fui delantero. Casi siempre pasa, ¿no? Casi siempre pasa de que, no, yo era delantero y terminé de portero. Sí, vas echándote para todas poco a poco. Pero sí fui delantero. Y llegando a Pachuca, pues mi papá le dijo que era medio porque también jugaba ese rol. Era más delantero, pues de repente jugaba de medio. Pero sí llegando a Pachuca, medio con tensión. Y de ahí poco a poco, volante, más a la ofensiva. Pero sí, de joven, bueno, de más joven, jugaba de delantero. Pero ya llegando a Pachuca, todo cambió. Sí, todo cambió. Y bueno, ahí fue donde creo que hiciste una gran carrera. Pero platícame de tu debut. Porque tú debutas en el 2006. Tenías, ¿cuántos años tenía? Tú tienes 35, 19 años. Imagínate, a los 19 años debutas y de ahí ya no soltaste. ¿Cómo fue ese debut? ¿Cómo fue ese debut ahí en Pachuca? O sea, ¿te avisaron en el momento, la semana anterior o en el día del partido vas a jugar? ¿Cómo fue esa convocatoria primero? ¿Y cómo fue cuando te habla el profe, que fue Enrique Mesa, no? El profe Mesa. Enrique Mesa. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? No, es algo que todo futbolista quiere lograr y sueña de llegar a primera división. Y de ahí, pues, aportar y jugar con su selección. A mí me tocó cuando Pachuca estaba en la sudamericana. En ese tiempo yo jugaba en la segunda división y estaba Antonio Torres Servín. Él estaba de técnico. Creo que en ese tiempo Trejo queda campeón y de ahí creo que se va Tigre. Sí. Es donde llega Enrique Mesa. Llega Enrique Mesa. Y, pues, el estilo del profe era, pues, tener una base de jugadores de experiencia con la juventud. Bueno, Llega Torres Servín se lo lleva a primer equipo de auxiliar. Y yo creo le pregunta sobre los jugadores que él tenía. Y en esa segunda división, pues, estaba Eddie Brambila, estaba Luis Monte, estaba Willy Peña, Alfonso Blanco, Rodolfo Pota, Paula Aguilar, Gerardo Rodríguez, de repente también estaba ahí. Ahora, era una base, la verdad que de Raúl Martínez, no sé si te acuerdas de él. Era un contención que tuvo un tiempo. Fue de los primeros en debutar con este Trejo. Y, pues, de ahí esa base se la lleva a la pretemporada que la hacíamos en Acapulco. Se nos llevó a todos. Y de ahí nos empezó a dar confianza, dar confianza, dar confianza. Y en ese torneo Pachuca estaba en la Sudamericana y en la Liga. Y me acuerdo perfectamente que estábamos, era la semifinal contra Toluca. Era el de, estábamos en casa primero, luego teníamos que viajar a Toluca. Y en ese partido, me acuerdo perfectamente, éramos puros jóvenes en la banca. Puros jóvenes. Pues, obviamente, no sabíamos quién iba a jugar. Íbamos perdiendo 1-0 y en el segundo tiempo, me acuerdo perfecto, pelón. Me habían rapado por, tú ya sabes, las clásicas, llegas a primera edición y te hacen la novatada. La novatada, sí. Y en eso, estoy en la banca, estoy calentando. Y me dicen, gringo. Y yo en eso volteo y el profe, sí. Digo, yo. Y me dice, sí, tú. Digo, seguro. Y como que, pues, los nervios, el estadio lleno. Pues, yo estaba muy nervioso. Ya llegó ahí con el profe a la banda y me dice, mira, así como has entrenado, quiero que entres. Dice, obviamente vas a tener nervios, pero poco a poco te vas a ir soltando. Y sí, haz de cuenta, entro de cambio y la primera jugada que agarro, encaro, me voy para abajo. No me acuerdo del jugador, era un argentino. Y me da, me pega y dice, bienvenido. Y ya de ahí, todo cambió. Me acuerdo que empatamos el partido. Hice el tiro de esquina que peinaron y Landín la tuvo y empató el partido. Pero fue un debut, yo creo que todos los jugadores quieren, pero no se lo esperan en ese momento. Fue un momento, una semifinal, que yo no me imaginaba debutar tan rápido y en menos de una semifinal. Claro, claro. Y luego con 19 años, con el mundo enfrente de ti y, pues, descarado, descarado. Pues, obviamente, por eso vino ese leñazo, ¿no? De este jugador. Pero entonces, pues, inmediatamente fue tu debut. Y en ese mismo año, campeón de la Sudamericana. El torneo sudamericano con, sí, el segundo torneo más importante de Sudamérica. Y el triunfo de un equipo mexicano ante un Colo-Colo del Chupete Suazo, que luego lo viste acá muchas veces de rival y a lo mejor de vecino, no sé. Este, entonces, ¿cómo? Ok, viene todo esto, Grigo. Y viene tu crecimiento dentro de Pachuca. Te afianzas como titular. Y después viene esta, digamos, esta controversia. Oye, hay un muchacho, tiene la doble nacionalidad. Te busca primero Estados Unidos para poder participar o ser partícipe de los Juegos Olímpicos del 2008. Y tú te niegas. Porque, dueño, según lo que se lee, es que querías jugar con la selección mexicana. ¿Por qué querías jugar con la selección mexicana? En ese momento, ¿por qué? Y cuál fue el motivo del que tú dices, oye, pues si me hablan de acá y no me están hablando de acá, y ya expresé, ¿cuándo fue el momento que tú dices, decido irme mejor con los Estados Unidos? Pues la primera, cuando dices que me afiancé de la titularidad, pues sí, estuvo, fue algo muy lindo porque poder estar compitiendo con una leyenda, que es Gabriel Caballero, en ese momento, que llevaba todos los títulos de Pachuca, cambió un goleador, ganando la Sudamericana, bueno, ganó la Sudamericana incluso, o sea, es algo, es símbolo del Pachuca. Y la verdad, cuando yo empiezo a tomar ese puesto, siempre hubo ese apoyo de él. Yo en ese tiempo vivía con Jaime Correa, yo me salí de la casa del club y Jaime Correa me invita a vivir con él. La verdad que también lo aprecio mucho y fue también algo, viviendo con él, aprendí mucho de cómo jugar en esa posición. Y Caballero, cuando yo, algo mal o cualquier cosa, él me apoyaba, luego, luego, gringo, mira, es que yo tenía la maña de a veces de, cuando el jugador estaba de espaldas, quería adivinar para dónde iba a voltear y a veces me sacaban la vuelta. Y ahí es donde me decía, gringo, tienes que llegar, parártelo bien. Y esos detallitos me ayudaron mucho durante mi carrera. Y la verdad, ya cuando fui agarrando la confianza y aprendiendo esos detallitos, fui mejorando muchos aspectos. Pero siempre tuve su apoyo, nunca fue de que un jugador mala leche o se enojaba. O sea, y cuando él entraba, pues también marcaba la diferencia porque entraba y marcaba goles. Porque a él le gustaba mucho siempre llegar afuera del área o en los tiros de esquina, entrar por atrás y meter los goles. O sea, y siempre me tocaba jugar con él y me gustaba verlo jugar porque era muy vivo. Y aparte ya tenía la experiencia de tantos años en jugar el fútbol. Y lo segundo, como dices tú, yo quise jugar para México porque siento que ahí es donde empieza mi carrera. Mi papá obviamente es mexicano y yo quise cumplirle ese sueño porque él se viene para acá obviamente para vivir y yo me voy a México a cumplir mi sueño. Y yo quise como que regalarle eso, poder representar de dónde es él, de dónde nació y poder hacerlo. Y llega a Estados Unidos y me invitan a los Juegos Olímpicos y les digo que no. Le digo, no, no quiero ir, quiero representar a México. Y en ese tiempo estaba Sven un tiempo y luego Hugo Sánchez. Y me acuerdo perfectamente que Jesús me dijo, gringo, ya hablé con ellos. Dice, ya hablé con ellos y espera tu llamado. Dice, va a venir. Le digo, sí, acabo de rechazar algo que todo jugador quiere hacer. ¿Jugar los Juegos Olímpicos o jugar un Mundial? Le digo, y los acabo de rechazar. Y me dice, no, te entiendo, te entiendo. Y ya sabes cómo habla Jesús Martín. Es un señor, o sea, de muchos. Y tipazo, o sea, tipazo. Y les dijo, les habló de mí. Nunca llegó el llamado, nunca llegó el llamado. Y yo siento que en ese momento es donde yo estaba. Iba para arriba. Ya no me iré para atrás. Y porque todo el sacrificio que había hecho, dije, valió la pena. Y ya estoy agarrando, estoy agarrando buen ritmo, experiencia, jugando con muchos jugadores. En ese tiempo estaba Calero, Aquivaldo, estaba Marvin Cabrera, Juan Carlos Cacho, Jaime Correa, Chitiba, Damián Álvarez, Chaco. O sea, era una camada. Estábamos volando y yo estaba aprendiendo de ellos. Perdón. Y en ese tiempo, pues, esperé. Siguí jugando, seguí jugando. Y a los meses me habla el entrenador, Bob Bradley. Me dice, José, ¿cómo estás? Soy el entrenador de Estados Unidos. Le digo, hola, ¿qué tal? Con mucho gusto. Dice, te gustaría representar a Estados Unidos. Puedes jugar las eliminatorias y tienes la chance de jugar el Mundial. O sea, pues, ahí mi cabeza me empezó a, pues, el 50% estaba acá y luego ahora el otro 50% estaba con Estados Unidos. Y yo de, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y pasé por un momento de, pues, estresante. Incluso llegué a llorar porque no sabía. Estaba muy joven, no sabía lo que estaba haciendo. Y en ese momento reuní a los jugadores de experiencia. Calero, que descanse en paz. El profe Mesa, Caballero, Jaime Correa, Chitiba, incluso. Todos los jugadores que estaban a mi alrededor, les pregunté, le digo, ¿qué hago? ¿Qué es? ¿Qué me pueden recomendar o en qué me pueden ayudar? Y cada quien me dio su opinión. Me dice, mira, en Estados Unidos vas a jugar. Puedes jugar mucho tiempo. Vas a representar a la selección. Puedes jugar el Mundial. Si sigues por este buen camino. Dice, y dice, esa es nuestra recomendación. Perdón. Y yo de que, bueno, ya voy. Lo consulto con mis papás. Y mis papás me dijeron de que, gringo, vamos a apoyar. Sea aquí o sea allá. Y ya. ¿Tengo la decisión de irme con Estados Unidos? Porque mucha gente no sabe lo que fue atrás de esa historia. Porque muchos, cuando yo tomo esa decisión, iba a los estallos de que traidor, me llovían monedas, me llovía cerveza. No, me llovía de todo, pero siendo un profesional, pues tenía que, es parte de lo que viene detrás del deporte. Perdón. Y ya tomé la decisión. Y en eso me habla González. Me dice, gringo, por favor, casi llorando. Y dice, por favor, no hagas esto. Le digo, mira, creo que esperé mucho tiempo. Nunca me hablaron. Nunca, ni un llamado para ver si me interesaba irme con México. Nada, nada. Así, cero, 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 cero. Le dije, mira, mi decisión ya está tomada. Soy nombre, palabra. Ya tomé mi decisión. No hay vuelta atrás. Y me dijo, le voy a decir a Coctemo Blanco que te marque. Yo le dije, no es necesario. Le digo, yo sé que él es un ícono del fútbol mexicano. Y es una leyenda. Y es muy respetable. Le dije, no le digas, le digo, porque yo creo que ya tomé mi decisión. Y le digo, es una decisión muy difícil. Le digo, y no quisiera que otros jugadores, que ahorita yo lo veo, que están en esa posición. Pero siento que en este tiempo ya es mucho más fácil de lo que yo estaba viviendo en ese tiempo. Y ya tomé la decisión. Y después de esa llamada, me habla Decio. Dice de María. Y me dice, gringo, no pienses con esto. Piensa con el corazón. No pienses con el cerebro. Dice, piensa con el corazón. Le dije, mira, Decio, tuvieron su oportunidad. Le dije, esperé. Negué unos Juegos Olímpicos. Esperé varios meses. Y le dije, no voy a rechazar. Voy a jugar un Mundial. Y arrepentirme de rechazarlo. Y luego estar acá, jugar unos Juegos. Y luego, quién sabe si vaya al Mundial. Y luego, porque, obviamente, en ese tiempo, la base de México ya estaban muchos en Europa. Y era muy difícil, pues, estar compitiendo con ellos. Y a lo mejor, perdón, iba a ir a unos partidos, sentarme o jugar. Y ya de ahí, a lo mejor, no sé, todo podía cambiar. Pero fíjate que no me arrepiento de la decisión que tomé. No me arrepiento porque pude lograr un sueño que todo futbolista quiere realizar. Y, como te digo, todo me empezó a llegar muy rápido. Todo, todo. Y eso de poder estar en un Mundial fue algo que me cambió la vida. O sea, ahora sí dije, estoy viviendo lo que realmente me propuse. Y definitivamente yo también creo que tomaste la decisión correcta porque te fuiste a una selección que sí tiene un proyecto. Que sí tiene un proyecto, que lo sí, que lo sé, y que lo seguimos viendo. Que al final, que sí, que el proyecto ha tenido sus obstáculos al grado de no haber calificado el Mundial del 2018. Sin embargo, el proyecto estaba establecido para lo que va a venir para el 2026. Y creo que también, o sea, y creo que también dijiste algo muy interesante. O sea, en México posiblemente te iban a llamar a jugar unos partidos y después iba a venir un cambio de técnico. Que creo que sí lo vi, que creo que sí fue. Exacto, y vinieron varios, y a lo mejor ya no iba a ser de la grado de ese técnico. Y sí, Juegos Olímpicos por esperar y sin Mundial por haber tomado la decisión de representar a la selección mexicana. Entonces, yo también creo que tomaste una decisión correcta. Y cómo te sentías tú, gringo, de todo esto que la gente te gritaba, traidor, vendido, y que te aventara todo esto. Porque, insisto, a veces nosotros como aficionados no entendemos el otro lugar porque no lo queremos entender y no lo conocemos. Entonces, ¿cómo te sentías tú, gringo, de que te aventaran de todo y te aventaran la madre por cuestiones de que no tenía nada que ver con la patria? O sea, era el fútbol, era tu trabajo, tu profesión. Fue muy difícil. Al principio, sí, me acuerdo cuando llegué a Puebla, después de eso fui a Puebla y todo me llovió. O sea, incluso monedas, vasos, un tiro, un tiro. Yo en ese tiempo pues iba a tomar los tiros de esquina y me acuerdo mentadas de madre, traidor, de que esto, que el otro. Y pues yo tenía que tener la cabeza fría en ese tiempo porque ellos no sabían realmente de lo que yo estaba pasando y por lo que tenía que pasar. O sea, yo sabía que iba a enfrentar todo esto porque yo estaba en México. Sabía que iba a pasar. Tarde o temprano iba a pasar esto, pero yo tenía que tener la cabeza fría y mi trabajo es en la cancha y no es afuera de la cancha. Y como te digo, no me arrepiento, fue algo complicado y sí, tuve que tomar con mucha paciencia y mucha calma porque sabía que iba a afrontar a muchas cosas. Pero al fin de cuentas fue algo muy lindo, fue algo lindo. Y como te digo, la gente, yo creo después de escuchar este podcast o si ya lo han escuchado en otras entrevistas, van a decir, o sea, pues a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo. Si yo estuviera en tus zapatos yo hubiera hecho lo mismo porque ya me perdí unos Juegos Olimpíes. Luego perder un Mundial y luego jugar con México y no ir, hay dos cosas que realmente estaban en mis manos y por tomar una mala decisión no lo hice. Claro, claro, claro. Y también por ahí creo que Decio también había dicho públicamente que se expresó mal de ti. Bueno, no mal de ti, sino por lo que se expresó o sacó fuera de contexto las palabras que tú dijiste con Decio, ¿no? Algo dijo públicamente Decio que todavía te puso a la gente más en contra de lo que ya estaba, si mal no recuerdo. Claro que sí, me acuerdo perfectamente viviendo fútbol picante y este y en, o sea, me atacó por todos lados. Pero yo estuve tranquilo porque yo sé realmente qué fue lo que pasó. Ellos realmente tuvieron la culpa, o sea, él y su, toda la federación y los técnicos que tuvieron, porque me acuerdo que Jesús insistió, insistió, insistió y él me dijo, ten paciencia, dice, va a llegar, va a llegar tu llamado, va a llegar tu llamado. Y fíjate, no quiero darme mal o no me quiero ir contra ellos. Jonathan González, claro ejemplo. Ahí tuve en el túnel, le dije, mira, tienes la oportunidad de escoger, le digo, tómate tu tiempo, piensa y, le digo, Estados Unidos también te puede dar grandes cosas, ¿me entiendes? Entonces, pero jugó unos partidos y es lo que suele pasar. No estoy hablando mal, es solo lo que realmente se ve, es lo que se ve y es lo que pasó. Y la verdad de que, te digo, no me arrepiento, viví con muchas cosas, viví que traidor, que esto, que lo otro, pero mira, es parte del fútbol, no me importó, mi trabajo es en la cancha y lo que venga de afuera, pues, todos tienen derecho de opinar. Claro, pero no sentías en algún momento, no sé, porque pues obviamente somos humanos, ¿no? O sea, no sé si sentías en algún momento en que escuchar algo y contestarles, no sé, algo, o sea, porque pues somos personas, somos personas y todos tenemos un mal día, un mal momento, te fue mal en el trabajo, tuviste un problema en casa, no sé, se te ponchó la llanta y no llegaste a un entrenamiento y te multaron. Y luego viene una persona a decir, sí, pues viene un güey y te dice, oye, que tú, no sentiste en algún momento esa, esa, pues, explosión, ¿no? De que, de, de querer contestar algo a esta gente. Sí, pero tenía una persona muy sabia a mi lado, el profe Mesa. Siempre me decía, gringo, van a llover de cosas en el fútbol, dice, tú tienes que saber manejarla y no irte contra la gente. La única vez que me ha pasado en mi vida y en mi carrera, me pasó en Monterrey, me pasó en Tigres. Pero de ahí en adelante, es la única vez que me ha pasado y realmente esa vez que me pasó en Tigres, pues no fue contra la gente, fue contra una sola persona que estaba alcoholizada y me acuerdo perfectamente que contra Necaxa habíamos perdido 2-0 y yo, y salí con mi esposa y con mi, con mi hija, que estaba, llevaba, tenía meses. Y está bien, o sea, como te digo, todos expresan el coraje, todos, pero, amor, adentro de la cancha, dime lo que quieras, miéntame lo que quieras, pero yo iba con mi familia y ya hice cuenta que todos se quedaron callados y me mentó la madre como tres veces, tres veces, ya la tercera como que, o sea, y fui y le dije, ¿qué es tu problema? Le digo, pues, le digo, allá dime lo que quieras, le digo, mínimo respeta. Y obviamente te calientas. Yo me imagino, una persona común y corriente, si alguien llega y te mente la madre, nomás porque sí, te vas a enojar. Pero como dices tú, creo que todo aficionado nos ve como si fuéramos, o sea, perfectos, que no tenemos el derecho de cometer errores o, yo sé que los jugadores para niños somos ídolos o somos una imagen y sí, o sea, tienen su derecho de expresarse, pero creo que hay momento para decir las cosas y cómo decirlas y es la única vez en el fútbol que realmente me ha pasado y fíjate que en ese momento me respaldó Gignac, me preguntó qué había pasado y el chavo incluso le pide una foto a Gignac y Gignac obviamente lo rechaza y aquí no fue, pero fue la única vez y no fue contra la gente. Fue contra uno. Fue contra una sola persona y al siguiente partido, me acuerdo con que a Champions empezaron a bucharme, empezaron a bucharme, pero ya jugando bien como que pues ahí se les va un poquito olvidando y todo, pero como te digo, fue la única vez que en mi carrera que realmente me pasó eso y con lo de la selección fue mucho, pero lo bueno que tenía alguien que sabía, yo sabía escuchar y él me apoyaba y pues ahí es donde yo mantuve la calma. Qué bueno, amigo, y a final de cuentas pues yo creo que ahí fue donde viste las diferencias de las plazas en las que jugaste, o sea, Pachuca, Tigres, y ya para esta época que me mencionamos del tema de la selección de Estados Unidos Mundial, pues tú ya habías sido campeón de Liga, campeón de Sudamericana, campeón de Conca Champions, o sea, ya eras un jugador que ya habías ganado, al menos en México, lo que en la Liga Mexicana podía competir, ya lo habías ganado. Te faltaba la Copa MX, pero todavía no existía, o sea, entonces ya después de todo esto, viene este 2013 y viene esta oportunidad de venir a Tigres. ¿Cómo fue ese llamado y esa decisión de decir me voy a Tigres? ¿Por qué decidiste venirte a un equipo que tenía un título de Liga en 29 años, ganado apenas en el 2011 con tu compañero Damián Álvarez? ¿Y por qué tomas la decisión de decir, ok, voy a Tigres y dejo a Pachuca donde sé que aquí voy a seguir? Y podías haber seguido compitiendo en altas competencias y siempre en los primeros lugares. Mira, había un partido antes de irme a Tigres, fue, no sé si en la apertura, nos tocó jugar contra Tigres. Y en ese transcurso que llegan los equipos, yo me saludo con Damián y no me acuerdo si él me dijo, dice, así bromeando, ¿cómo te gustaría jugar acá? Y yo más o menos, porque había escuchado unos rumores de que Tuca estaba interesado en que yo formara parte de él. Y me acuerdo perfecto ese partido, mandaron a Salcido a marcarme personalmente. Ok. Y pues yo sabiendo, Salcido, amigazo mío, jugadorazo también, que fue ícono ahí en Tigres, que ganó el campeonato en el 2011, lo mandaron a marcarme. Y pues obviamente yo motivado, sabiendo que Tigres querían que yo me fuera a Tigres. Dije, bueno, esta es mi oportunidad de pues de demostrar. Demostrar y en ese tiempo creo que estaba Hugo Sánchez de técnico. Y en esa racha no nos estaba yendo muy bien. No nos estaba yendo muy bien. Y me acuerdo, Salcido, pues yo estaba haciendo mi trabajo y Salcido ahí estaba conmigo. Ahí estábamos. Y en una escapadita que yo agarro, me acuerdo perfectamente, entre Juninho y Hugo Ayala, que estaba nuestro delantero, tiró el centro, cayó a la cabeza y ¡pum! Ganamos 1-0. Creo que uno de los partidos que desde que llegó Hugo no habíamos ganado más que dos o tres partidos, no me acuerdo perfectamente. Pues después de ese partido, ya terminé la temporada. Llevaba, creo que un año y medio o dos, sin ver a mi familia, a mis papás. Porque estábamos en Conca Champions, estábamos en la Liga, pues estábamos en los torneos. Mundial de clubes y todo, sí, claro. Mundial de clubes. Y pues yo no tenía la oportunidad, no había tenido la oportunidad de ir a ver a mis papás. Pues yo me voy. Tres días me habla el presidente y dice, gringo, dice, te acabo de vender a Tigres. Y yo, ¿qué? Y obviamente, yo sentía que en mi ciclo, yo ya quería un aire nuevo. No se lo había dicho a nadie, ni al presidente, ni nada. Pero yo ya quería, yo creo, ellos sintieron eso en mí en los últimos partidos, porque yo estaba, yo estaba jugando, dejando todo en la cancha y yo quería un cambio. El ciclo en Pachuca ya había terminado. Siento, Pachuca me abrió las puertas, me hizo el jugador que soy, me dio campeonatos, o sea, gané mucha experiencia, jugué con jugadores muy talentosos, aprendí mucho de ellos. Y me dijo, te vendí a Tigres. Dice, felicidades. Y yo por dentro de que, claro, le digo, y obviamente, cuando yo venía a Monterrey, jugaba contra Rallados Tigres, pues las plazas llenas, o sea, algo distinto a lo que yo estaba viviendo en Pachuca, porque la gente sí iba al estadio, pero pues no era como que incondicionalmente como está acá el fútbol, o sea, no estoy diciendo que no lo viven, sí lo viven, obviamente ya que el equipo, o sea, obviamente va a un América, Tigres, el estadio, pues obviamente se llena. Y luego ya en la liguilla, pues obviamente la gente va por completo. Y sí, pues obviamente yo sabía a lo que me iba a afrontar, sabía que la gente estaba, era, me tocaba jugar contra Tigres y a veces nos tocaba ganar y la gente pues exigente. Y yo sabía lo que me iba a afrontar, pero yo estaba feliz y contento de poder llegar a Tigres. Pero entonces, o sea, ni siquiera te avisaron, o sea, nada más fue, ya te vendía Tigres, gringo. Y a los tres días, yo llevaba tres días, y como me habló, yo ya tuve que volar de Estados Unidos, de FDF Pachuca, agarrar cosas, no me despedí, no pude despedirme de absolutamente nada porque ya estábamos de vacaciones, agarrar mis cosas, o sea, las cosas que me parecen los zapatos, todo, agarrar el vuelo en la noche y, ah no, al otro día en la mañana e irme a Monterrey. O sea, todo pasó muy rápido, porque yo hablé con Sancho y le dije, Sancho, dame una semana, le digo, no he podido estar con, dice, no, dice, tú que te quieres aquí, ya. Y pues, cuando dijo el viejo que ya es de ya. Claro. Y me acuerdo en aquel entonces, gringo, 2013, llegas para el clausura 2013, ¿no? O apertura. Sí. Creo que el clausura. El clausura, o sea, en el semestre de enero a mayo, ¿no? Más o menos. Sí. No, julio. Ok, entonces tú llegas acá, yo me acuerdo anteriormente que Tigres estaba buscando a otro contención, a otro interior extranjero, pero no se da la contratación y de sorpresa, por llamarlo de cierta manera, cae tu contratación, ¿no? Y me acuerdo que cuando dicen, gringo Torres viene a Tigres, dentro del medio, se empezaron, se empezó a decir de que, oye, es que Tigres, qué bueno que trajo a un jugador ya hecho, probado en México, y no se esperó a ver si el otro condición, que la verdad no me acuerdo quién era, iba a decir si sí o si no. O sea, o sea, qué bueno que Tigres había tomado la decisión de ir por un jugador que había demostrado y mundialista y todo, ¿no? Seleccionado estadounidense, o sea, no venía cualquier jugador, o sea, venía un jugador que ya había tenido un cierto recorrido en México a nivel internacional, tanto con el Club Pachuca y con su selección. Entonces, y me acuerdo que tú llegas y empiezas de titular, tú empiezas como titular, tú que te dijo, vas de titular y casi, casi no te movían y siempre como medio de contención, bueno, en el medio campo, pues. Sí, sí, me acuerdo perfectamente llegando y me acuerdo una llamada de Don Robert, saliendo la primera entrevista, cuando me presentaron, salgo y tomo una llamada de Don Robert, que descanse en paz, y me dijo, gringo, ¿a qué vienes a Tigres? O sea, como que yo dando, como que, ¿a qué vengo a hacer? ¿o qué vengo a ganar? Sí. Vengo a ganar todo lo que se pueda. A nuestro alcance, le digo, vengo a hacerlo. Y mira, gracias a Dios, pude, o sea, pude hacer, ganar varios campeonatos con Tigres. Y vaya que ganaste varios campeonatos con Tigres. Pero vámonos a esa clausura 2013 rapidito, porque luego ya quiero tocar obviamente la Copa, la Copa 2014, que era el título que te faltaba en tu carrera en México, y obviamente platicar la Liga 2015 contra Pumas y todo esto, ¿no? Pero, esta clausura 2013, gringo, líderes generales, terminan como líderes generales ustedes. Sí. Me acuerdo que es que en ese entonces era cuando había llegado Emanuel Villa llegó contigo, sí, Emanuel Villa llegó contigo, se despachó con tres goles en su debut, y ese torneo empezaba, o sea, ese torneo corría como, venía como que algo iba a suceder, como que se sentía que ese equipo podía llegar a algo. Y luego viene el traste, viene el traste contra cuartos de final, los rayados del Monterrey, y formas parte de otro equipo de Tigres que había sido eliminado por un equipo, por el equipo rival. ¿Cómo fue esa eliminación contra Monterrey en los puertos de final? Y por cómo se dio con ese rebanón de Israel Jiménez. de mi hermano, no, sí, mira, ese torneo nos fue muy bien, o sea, llegamos y creo que los refuerzos se acoplaron luego, luego al equipo y al sistema que quería tú, como dices tú, Tito Villa llegó y a lo que, a él, ya sabían que él venía de goleador, o sea, es un goleador nato y donde tú se la ponías, él ahí estaba para terminarla, sí. Creo que ese torneo nos fue muy bien, nos fue muy, muy bien. Creo que después, de ahí del 2013, Tigres empezó a, o sea, de ahí Tigres ya no bajaba. Era muy raro que quedara eliminado de, o sea, o que no calificara las liguillas, porque de ahí para adelante, de aquí, que yo me acuerdo, creo que casi han calificado, se ha calificado casi en todas las liguillas, pero, Sí. Fue ese torneo, la verdad, nos fue muy bien, estamos arrayados, allá creo que, no me acuerdo, empatamos, estamos en, en el TEC, no, pierden, pierden en el TEC, 1-0, ¿verdad? 1-0, 1-0, pierden en el TEC y aquí quedan 1-1 en el universitario, 1-1, que viene el rebanón y, sí, afortunadamente, a lo mejor, bueno, como tú debes saber, así es el fútbol, cosas pueden pasar, obviamente, le tocó pasar al piloto y nos fuimos, o sea, nos fuimos contrarallados, pero al siguiente torneo, creo que igual empezamos bien, empezamos, empezamos y, como te digo, 2013 Tigres, de ahí ya no bajó, de ahí ya no volteó y Tigres ahorita, creo que es un histórico que se mantiene siempre en los primeros lugares. Sí, no, definitivo, ese clausura 2013, creo que también fue como que la, pero también fue la última, como que casi la última ola de esta gran generación que había quedado campeona, Lucas Lobos, Carlos Alcido, Manuel Viniegra, Mancilla, bueno, Mancilla ya no estaba, también Álvarez, era esa última ola de estos jugadores, Daniliño, porque luego viene esta apertura 2013 y si más no recuerdo, también creo que sí califican y los elimina en América, ¿no? En América. En la Azteca. Sí, 5-2-3. Donde Pulido, Alan Pulido fue como que, ya venía saliendo, ya venía mostrando ese talento Alan Pulido, ¿no? Sí. De este 2013 completo, gringo, ¿qué experiencias buenas te dejó este 2013 con Tigres, que fue tu primer año en el equipo? ¿Qué mala experiencia pudiste haber tenido? Y sobre todo, ¿cómo empezó siendo esa relación con el Tuca y con algún compañero o con tus compañeros en el plantel? Porque ese 2013, pues tú fuiste titular, titular, titular. Sí, pues fíjate que llegando, obviamente, era mi primer cambio en toda mi carrera, era mi primer cambio y llegando, pues, Manuel Viñegra, luego, luego, nos adaptábamos con Hugo Ayala, ya sabes que Hugo Ayala es mi hermano y se adapta con todo mundo, o sea, es bien platicador y te hace sentir en casa y pues poco a poco fui agarrando confianza, fui agarrando confianza, obviamente con un poco de nervios porque pues era una situación muy distinta, llegar a un equipo nuevo que la gente esperara, o sea, la gente es un poco, pues aman el fútbol y esperan mucho del equipo y la verdad esa primera temporada fue para agarrar un poco de confianza, conocer a la gente, conocer a mis compañeros bien, bien y la verdad fue una buena temporada y lo malo pues obviamente no pude, no pudimos lograr lo que todos queremos es el campeonato, estuvimos muy cerca de hacerlo, por cualquier cosa nos quedamos fuera pero creo que ese partido contra Raios estuvimos, estuvimos, estuvimos encima, afortunadamente nunca cayó el segundo gol, pero creo que me quedo con eso, la verdad eso fue como que me abrió todos esos nervios y para la siguiente temporada ya como que ya me sentía más confiado en esa posición. Sí, definitivo, definitivo y alguna alguna mala experiencia que pudiste haber tenido en ese año porque insisto, clausura 2013 super líder eliminando en cuartos, apertura 2013 califican en octavo lugar general y bueno, viene la eliminación con el América, ¿alguna mala experiencia o mala pasada que pudiste haber tenido en ese año con Tigres o algo? De que me acuerde a lo mejor comentarios como te digo, todos en ese entonces el Instagram empezaba como que a darse a conocer y pues obviamente la gente deja sus comentarios y pues la gente hay unas que te apoyan, unas que te dicen mil cosas pero como te digo, todos tenemos el derecho de opinar y no, no sé, o sea, voy a regresar el tiempo, no sé, a lo mejor podría hacerlo no sé, a lo mejor aprender un poquito más de mis compañeros y hacer, a tratar de ser lo mejor, obviamente pues no soy un jugador que quiera hacer todo porque somos un equipo y como te digo, traté de ser lo mejor de mí y hacer las cosas bien. ¿Quién fue tu mejor amigo o en ese momento de ese torneo? ¿Con quién te llamó? ¿Con Hugo Ayala? Porque me dijiste que te adaptaste muy bien. Con Hugo Ayala, con Salcido que estaba allá. Con Salcido, te digo que Salcido también le aprendí mucho porque yo siempre le preguntaba cómo era el fútbol en el Sturgar, me dice, pareja, ya los pases son fuertes, directos al pie y sí, o sea, él venga de jugar allá y me da unos pases de que le digo, eh, Charlie, tranquilo, dice, pareja este, pues vengo de un fútbol que se juega rápido y pues yo trataba de aprenderle lo mucho que yo podía porque a veces jugaba de contención yo de volante y a veces jugaba de central, o sea, él se tiraba, jugaba ese rol pero sí, me llevé mucho, trato de llevarme muy bien con todos mis compañeros, o sea, si te das cuenta yo, o sea, todavía tengo relación con los de Tigres todavía con Nahuel, con Guido, con Gignac, con todos los compañeros que, con Luis Quiñones, o sea, todavía hablo, hablo con ellos, o sea, todavía mantengo contacto con ellos y te digo que ahorita con las redes sociales que los acabo de abrir otra vez, pues ahí trato de estar al tanto, obviamente veo los partidos de Tigres, veo cómo van y sé que les va muy bien, va a empezar el torneo y sé que les va a ir muy bien. Viene este 2014 que es un punto de inflexión porque viene todo este, todo este cambio, ¿no? Viene el cambio de jugadores, viene, viene, o sea, viene una revolución. Clausura 2014, el equipo en la liga no anda, no anda en el 2014, muy irregular, no se daban las cosas, pero está ese torneo alterno que era la Copa MX, que ahí, rival que se les ponía enfrente, rival que goleaba, los destrozaba, 7-0, 8-0 al Puebla, 4-0 al otro, a San Luis, tú metiendo golazos, 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 golazos y tus festejos espectaculares, tus piruetas y tus mortales que te sentabas, no sé si ahorita lo sigas haciendo, pero en aquel entonces te salían brutales, ¿por qué tú sientes, qué pasó en esa clausura de 2014, gringo, o sea, ¿por qué en la liga no se daban las cosas y por qué en la Copa pues barrieron con la Copa? Pues fíjate que no jugábamos, no jugábamos mal, simplemente pues si tuvieron los partidos por cualquier error nos anotaban gol o cuál balón parado nos pasaba, pero no jugábamos mal, no andábamos tan finos como andábamos en 2013, o sea, porque llegadas teníamos, el equipo no jugaba muy mal, o sea, sí teníamos el sistema de Tuca que obviamente todo el mundo lo conoce que salir jugando y al menos de que tenías presión la tenías que buscar al delantero, pero creo que no fue nuestro torneo tan, o sea, no fue clave porque no metíamos tantos, no metíamos tantos goles y no éramos muy certeros a la hora de llegar a la portería y eso fue que creo que no fue la contundencia en ese tiempo y en la Copa ahí es donde pues era darle ese gusto a la gente también, o sea, teníamos que mínimo ganar algo en ese año y obviamente teníamos esa espinita que no nos iba muy bien en el torneo pues teníamos que sacar la espina de este lado. ¿Jugaban con menos presión la Copa? Yo creo que sí, creo que sí porque obviamente la gente quiere ver al equipo campeón, quiere festejar en su ciudad con ese trofeo porque las veces que quedamos campeón la ciudad se paralizaba y era un festejo de una semana yo me imagino para la gente y sí, pues mínimo lo que pudimos darle a la gente fue ese campeonato. Sí, sí, sí. Digo, al final ¿y no sentías a la gente diferente? Te lo pregunto por esto porque si sabemos el boletaje para la Copa o sea, el precio del boleto de la Copa era muy diferente al precio del boleto de liga. ¿Sentías a la gente diferente en la Copa que en la Liga o la sentías completamente igual o te enfocabas simplemente en jugar fútbol y sacar las cosas adelante? Pues si te dabas cuenta estaba siempre en los dos torneos siempre hay gente estaba siempre y como caían los goles la gente ¿a qué va a ver? Los goles siempre va a ver los goles y querían ver goles y cuando empezamos a meter goles pues dijeron Tigre está metiendo goles vamos a verlos y sí uno se enfoca en el trabajo dentro de la cancha pues la gente hace su papel en la tribuna y tú escuchabas metíamos goles la gente lo festejaba y ya llegando a la final el estado estaba lleno y yo siempre he dicho un campeonato es un campeonato sea donde sea y hay que festejarlo y yo ese día me acuerdo que pues como dices tú era la única que me faltaba y gracias a Dios se pudo concretar y yo lo festejé o sea yo sí lo festejé porque un campeonato es un camino es un camino sí podíamos golear y todo lo que tú o lo que la gente piensa pero es un respetas al rival haces los partidos porque todos los partidos son diferentes claro y sí y y pudimos darle esa satisfacción a a la afición y vaya que fue una satisfacción porque fue la tercera copa que ganaba la tercera copa a México que ganaba Tigres en su historia ver campeón a tu equipo en la en tu estadio en tu casa eso creo que también era era algo que la afición también quería quería ver si mal no recuerdo esa final contra los contra Oaxaca Alebrijes Alebrijes de Oaxaca también la jugaste ¿no? sí jugaste esa final sí sí la jugaste pasa todo esto se termina la clausura 2014 viene la apertura 2014 y viene la sorpresa esta se va Lobos se va Salcido se va David Niño creo que ya no estaba se va David Niño se van todos se van se van todos todos los que habían logrado algo importante o al menos los ofensivos los que quedaban claro y viene toda esta revolución gringo ¿qué tan cierto era que había ciertos compañeros tuyos que tomaban decisiones dentro de tu dentro del vestidor dentro del plantel un cierto llamado sindicato como lo quisieron mencionar en los medios de comunicación ¿existía eso? ¿existía eso? fíjate que en ese tiempo pues obviamente no existía eso pero a veces por ejemplo Lucas Lobos que sufría mucho de la rodilla a veces no podía no podía entrenar tenía que obviamente una atención especial Damián Álvarez si tú te das cuenta pues mucho músculo cero grasa de repente los músculos también se empezaban a fatigar y y pues obviamente ellos necesitaban esa atención yo creo entre obviamente te cuidas pero pues obviamente el cuerpo ya empieza a resentir empiezan los músculos a fatigarse y ellos ocupaban ellos a lo mejor a la semana a veces no entrenaban una vez por lo mismo de que necesitaban esas extensiones pero como lo que hablas tú pues yo nunca en mi persona nunca escuché eso yo siempre llegaba saludaba a lo que iba me cambiaba y a salir a trabajar pero así de que había eso no fíjate que nunca nunca escuché nunca escuché eso digo que existieran grillas dentro del vestidor o sea de que todo eso no te tocó a ti no nunca me tocó a mí o sea éramos bien bromistas o sea bromistas y nos llevábamos bien y o sea el equipo siempre estaba unido estaba muy era muy raro que un equipo era fastidiado ¿me entiendes? pero el equipo siempre estaba unido o sea si el equipo perdía uno o dos tres partidos pero sabíamos que teníamos que salir adelante teniendo un entrenador exitoso exigente yo creo por eso Tigre siempre se mantuvo en los primeros lugares porque era un entrenador exigente y yo si no eres exigente y dejas que los jugadores pues eso eso sí ya estaba muy distinto o sea el entrenador para qué hasta entonces él era exigente y el equipo siempre estaba en los primeros lugares hasta que se fue y ahorita sigue igual claro sí me acuerdo de una broma que les hizo ahí Carlos Salcido a los reporteros que algo les dijo vénganse mañana a tal hora para verlos algo pasó que los reporteros estaban ahí como que ya se estaban especulando de que se iba a ir tuca se iba a ir o sea algo pasó pero que Carlos Salcido les dijo no mañana algo pasó no me acuerdo de eso pero ese era bien bromista siempre siempre tenía algo para ellos siempre siempre salía vénganse esto y era era puro show ahí estaban los reporteros y no había nada bueno pues entonces algo pasó por ahí llegaron y no hay nada y se enojaron se enojaron un poquito algunos algunos no me imagino así era así era el tremendo Charlie sí entonces viene esto cómo tomas tú gringo que oye se fueron los históricos y viene y luego empiezan a llegar todos estos jugadores Marco Rubén Gerardo Lugo Joffrey Guerrón Hércules Gómez o sea empiezan a llegar otros jugadores diferentes a lo que está a lo que está acostumbrado nosotros y a lo que tú habías llegado o sea tú habías llegado con una digamos con un objetivo con una ilusión y de repente te cambian casi todo no todo el plantel pero si la columna vertebral te la cambian llega Nahuel ¿cómo tomaste tú eso gringo? ¿lo tomaste como una oportunidad para decir bueno tengo que seguir demostrando que tengo que ser titular tomaste como una amenaza te lo pregunto lo de amenaza porque recuerdo que Tuca terminando el torneo anterior había dicho que había dejado de ser exigente y que había algo había dicho ante los medios de comunicación de que había dejado de ser exigente o había dejado de ser tan así y que tenía que regresar a eso y luego viene toda esta revolución ¿cómo tomaste tú todo eso? pues es mi trabajo es mi trabajo y obviamente si vienen otros jugadores pues obviamente tengo que seguir por ese mismo camino y dar un poco más obviamente llegaron buenos jugadores Hércules Gómez que ya lo conocía porque jugué en Pachuca con él Gerardo Lugo lo enfrenté muchas veces Marco Rubens pues yo no no lo conocía sé que venía de Argentina y pues obviamente cuando uno viene o sea de otro país obviamente buscas qué características tenía cómo cómo juega cómo se mueve ¿me entiendes? y pues para conocerlo y pues obviamente tenía que seguir por ese mismo camino obviamente a veces no me tocaba jugar o no me tocaba varios partidos pero la vez que me tocaba jugar tenía que tenía que dar lo mejor de mí porque obviamente quería seguir estando en la cancha quería ser titular pero pues el que toma las decisiones al fin de cuentas era el entrenador ¿y alguna vez le pediste explicación a Tuca del por qué te metía o el por qué no te metía? nunca nunca yo siempre respeté esas decisiones en donde estuviera en Pachuca o si hubiera en Pachuca si hubiera en Tigre siempre siempre respeté esas decisiones nunca lo cuestioné nunca fui a reclamarle a su oficina o sea nunca fui un jugador así si no estaba jugando era por algo algo estaba haciendo mal y si estaba jugando es porque estaba haciendo las cosas bien o a lo mejor si no estaba jugando es porque Tuca quería que jugara él y así eran las cosas pero nunca fui y le reclamé yo lo que hacía era seguir entrenando y y dar lo mejor o sea siempre en los entrenamientos y siempre fue así nunca fui un jugador de que fui y le reclamaba o o o decirle hey ¿por qué no estoy jugando? ¿por qué esto? nunca no siempre he respetado las decisiones de los técnicos y siempre te habló de frente Tuca siempre 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 nos decía o sea o o decía mira o tú te dabas cuenta porque hacíamos parado de equipo y él llamaba miércoles que iban a jugar y tú y si no estabas ahí era porque pues a lo mejor le tocaba a este y si no estaba él te tocaba a ti pero nunca era de que era mala leche o le deseaba mal a un jugador o nada siempre entrené al parejo y y si yo no entrenaba bien no le iba a servir al equipo titular tenía que hacer mi trabajo para que funcionaran ellos a la hora de jugar bien este para apertura 2014 y ante la sorpresa de todos Tigres llega a una final contra el América y Tigres había ganado un partido importante contra Toluca que a la postre fue la calificación directa o la calificación a la Copa Libertadores con gol de tu ex compañero compañero Damián Álvarez el estadio se cayó hubo una explosión por todos lados no me acuerdo mira hasta me dan escalofría como fue platícame ese partido contra Toluca Gringo por favor no me acuerdo quedó que 2-1 2-1 sí 2-1 me acuerdo viendo el tiempo ya el tiempo se estaba pasando muy rápido en nuestras manos me acuerdo que todos querían calificar a a la Libertadores me acuerdo perfectamente ya faltaban pocos minutos no me acuerdo quién fue un centro Guerrón Guerrón tiró el centro yo voy el balón no fue al primer postre fue como que entre el área chica el área chica y el manchón penal pero al manchón penal y yo me acuerdo que Pico para tratar de pegarle y el jugador de Toluca se voltea yo me sigo de frente y se pasa el balón y pues Damián recibe solo Damián recibe solo se acomoda y yo ya cuando se acomodó dije es la chueca pues la tiene definida porque Damián tenía dos jugadas nunca se la quitabas por más que tú lo conocías nunca se la ibas a quitar al único que yo creo que realmente marcó muy bien Ricardo Osorio le daba batalla al enano y el enano sabía que él competía con él pero ahí en fuera Damián era muy explosivo si no era para adentro cuando le cae a la zurda y la cruza y que vemos que cae ese gol no el estadio yo creo la gente se quería meter al estadio la gente el volcán no 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 te puedo explicar el ruido que se escuchaba o sea no pudieras escuchar de ahí ahí el gol o sea todos gritando contentos y cuando ya metió ese gol sabíamos que ya 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 estábamos del otro lado era nomás defender bien los últimos minutos y que ellos no estuvieran cerca de la portería para mínimo causar peligro pero sabíamos que ya habíamos logrado algo importante y tú crees que ese partido fue el envión necesario para caminar hacia la final contra la América porque me acuerdo que esa liguilla una liguilla muy dura de ustedes durísima durísima fueron cuatro empates seguidos para llegar a una final sí yo esa esa liguilla yo me acuerdo perfectamente es cuando a mí no sé si te acuerdas que me operaron de la espalda sí señor esa liguilla yo la jugué con dolor de glúteo yo pensé que era un tirón pero la pierna se me dormía se me dormía y yo de esto no es normal me bajaba del carro para ir a entrenar y yo de que pues entrenaba normal yo le decía doctor tengo esto inyecteme algo y me inyectaba para el dolor jugaba terminaba y otra vez el dolor ahí constantemente pues básicamente jugué con un dolor que yo no aguantaba o sea sí lo toleraba pero estaba ahí molestándome todo el todo o sea desde que empezó la liguilla hasta la final pero jugando bien o sea yo no dejaba o sea yo mentalmente yo estaba estoy bien porque era algo estaba ahí pero no sabía qué tan grave era y a lo mejor en ese momento no era grave hasta que pasaron unos meses regresando a a la pretemporada es cuando yo ya me di cuenta que ya estaba pero esa final la verdad fue una una final muy muy o sea todo pasó muy rápido así todo fue muy rápido tú crees que hubo mal arbitraje en la final nada más está muy tuyona no 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 hago eso porque me trato de acordar me trato de acordar de cosas que pasaron o sea la provocación de Damián sí es una falta pero pues obviamente el enano siempre tenía esa esa mecha de de reaccionar y era creo que creo que era su era un problema que también sufría mucho en Pachuca que pasaba y el profe me decía de que nano calma tienes que tranquilizarte porque no te puede estar pasando estas cosas pero sí creo que un poco el árbitro no hizo bien su trabajo pero también dependía de nosotros nosotros estábamos en la cancha me acuerdo que Arroyo el primer gol que arranca arrancó y la cruzó con una potencia y después de ahí yo siento que el partido estuvo ahí un poco parejo yo me acuerdo que salgo de cambio y entra Burbano y luego luego la roja se expulsa y luego de ahí Damián y luego Damián Nahuel y digo madre es en serio lo que está pasando y o sea como te digo todo pasó muy muy rápido todo pasó muy rápido y luego sí y esa liguilla fue durísima porque tú estabas así tú estabas tocado con esto y un niño se rompe el tendón de Aquiles en un entrenamiento o sea como que todo estaba o sea todo estaba pasando cosas bien raras bien raras no pasó en ningún momento en el momento más importante en ese momento sí porque yo en ese partido salgo de mi posición en esa posición estábamos Dueñas Cacha atrás estaba Guti Hugo Juninho y el piloto en la final o en cuál o en el entrenamiento en la final en la final en la final era Pepe Rivas y Ayala porque Juninho ya se había entrenado perdón Pepe Rivas Guti Ayala Torres Nilo Torres Nilo sí bueno ahí es donde cambia me saca saca Guti mete a Pizarro Cacha así con Dueñas y a mí me abre a marcar a la Jun a mí me dijo dice tú vas a marcar a la Jun porque la Jun en ese tiempo pues era el que iba tiraba centros y pues a mí me tocó marcarlo casi personalmente ese partido o sea yo salí saliendo haciendo mi función yo tuve que salir de eso y jugar y marcar a él casi personalmente ahí fue ahí fue fue la primera vez que Tuca te llegó a poner así de lateral carrilero por llamarlo de esa manera si esa vez nunca incluso nunca había jugado de lateral me hizo aprender esa posición fueron los libertadores después de mi operación yo regreso mi primer partido era de lateral y él nos dijo Juninho gringo yo sé que vienen de una operación ya están bien confío en ustedes dice a lo mejor no lo van a hacer al cien por ciento pero esto es para que agarren confianza para en casa ya estén bien y si o sea él me hizo jugar varias funciones o sea aprendí mucho de él porque gringo vas a jugar lateral ahora vas a jugar por el lado derecho para que enganches y pegue ahora vas a jugar y esa final me tocó era la Jun y yo nos estábamos dando con todo ese partido me acuerdo perfectamente sí 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 y que también no te voy a mentir muchos de nosotros aficionados era porque estás metiendo al gringo de carrilero o de lateral si nunca había jugado ahí y en una y en una final o sea en una final ustedes como bueno en tu caso gringo tú cómo ves eso o sea tú ves correcto o no correcto ves que sea la forma de que órale en el partido más importante vas a jugar ahí profe pero nunca he jugado ahí vas a jugar ahí no pues a darle cómo lo ves tú porque pues que ya sonó final te tuvieron que haber dado algún tipo de algún nervio gringo o sea porque el recorrido de lateral pues no es lo mismo que jugar en media cancha o sea no no es lo mismo no es lo mismo entonces cómo o sea tú qué piensas al respecto de eso de que la gente a veces piensa que están inventando posiciones no estaba yo lo que quería era jugar y obviamente tengo que respetar donde él me donde él me iba a poner y yo sabía que yo iba a jugar esa posición porque durante la temporada durante los entrenamientos yo estaba jugando ahí pero yo sabía que mi fuerte mi fuerte en ese momento yo estaba bien o sea físicamente estaba bien llegamos a la final estaba estaba dando iba para arriba yo sabía que en media cancha de la América no me acuerdo si estaba Molina el Negro Medina si si Molina estaba el Negro Medina también si y no sé qué más pero yo sabía que en esa media cancha yo podía yo sabía que pues hacerle daño a ellos dos porque yo era un poquito más explosivo que ellos porque el Negro Medina en ese tiempo ya estaba un poquito más grande Molina es de mi edad yo sabía que en media cancha podíamos hacerles daño pero afortunadamente pues a veces me tiraba al centro para yo poder agarrar el balón y poder hacer un poquito o sea ayudar a mis compañeros pero pues no podía porque yo tenía que estar atento al ayuno porque él subía bajaba y era era lo que él corría o sea no se cansaba y pues yo también tenía que estar al pendiente de él porque le pega muy bien al balón sus centros lo mínimo que pude hacer yo es él también se tenía que preocupar por mí porque yo también iba y a la hora de agarrar el balón buscaba a Damián hacía paredes llegaba tiraba centro y él también también se tenía que preocupar por mí pero sí fue algo que tenía que tenía que hacerlo sí o sí ya hacerlo sí o sí y ahí tenía que jugar claro viene el clausura 2015 el torneo donde ya llega Rafa Sobis pero viene el tema este de tu operación ¿tú crees gringo que la operación que tuviste afectó en tu rendimiento en Tigres y no rendimiento como futbolista ni técnicamente ni físicamente pero que te tomaran en cuenta más como titular porque o sea eras titular o sea tú llegaste y fuiste titular los dos años estos un año y medio fuiste titular ¿tú crees que la cirugía afectó eso de que te empezaron a tomar en cuenta otra vez o que se te dificultó o que te dificultó recuperar tu puesto como titular? Pues mira yo los meses que estuve fuera obviamente el equipo empezó a jugar bien y es respetable porque somos un equipo y el que está ahí hay que respetar porque también se parte el lomo para él poder jugar y es respetable yo miraba los partidos pero en ese entonces yo no podía caminar mucho o sea podía subir las escaleras o donde estaba una vez al día y bajar y ya no podía moverme tenía que estar porque tenía me soterraron por adelante entraron por adelante para llegar a la parte de atrás una cirugía de nueve horas nueve horas y esa cirugía me acuerdo perfectamente que me pusieron agujas en todos los nervios y entran con unas pinzitas especiales una cámara para poder llegar y sacar el disco limpiar toda esa zona y eso fue lo que pues para no dañar un nervio por eso se tardaron mucho y la verdad obviamente la operación mucho tiempo en recuperación igual que Junior casi llegamos al par casi llegamos al par porque llegamos jugando nuestro primer partido en la semifinal de la Libertadores y sí o sea cuando yo tomo cuando juego ese partido de la Libertadores el primero obviamente no estaba descanchado simplemente era algo nuevo para mí jugar de lateral había jugado una vez contra Santos en no sé si te acuerdas con la Liga MX que yo meto un gol cruzado que me mete dos esa era mi primera vez yo jugando de lateral Torres Nilo estaba en la selección y a mí me puso ahí y en el primer gol pues yo no sabía cuánto tenía que cerrar y cerré demasiado lo dejé solo la cruzó y al medio tiempo me explicó mira y ya bueno cae el gol y luego me explica mira gringo tienes que cerrar más o menos a la altura del poste dice pero si él sigue cruzando para meter tú tienes que seguir con él y sí fue algo nuevo para mí después de ahí creo que sí juego el 2015 sí jugué un poco me acuerdo la final de la Libertadores tenía muchas ganas de jugarla de jugarla me quedé me quedé con las ganas porque sé que había hecho en casa había hecho un partido el equipo en general hizo un partido espectacular creo que de los mejores partidos de la historia ese y el de Rayados que ganamos la final pero de los mejores partidos que yo he jugado con Tigres creo que fue ese y la verdad me quedé con las ganas de jugar la final pero fue respetable porque me dijo gringo viene Torres Nido de la selección y le tengo que dar la oportunidad le digo no está bien tú eres el técnico tú sabes lo que haces y es respetable pero sí me quedé con esas ganas porque sabía que si la podía ganar Damián y yo íbamos a ser los jugadores de ganar la Sudamericana en Libertadores en México hubiera sido hubiera sido mágico 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 y te voy a ser honesto esa final como aficionado gringo es la que más la que más duele la que más dolió por muchas cosas por muchas cosas o sea más allá de que por qué no los metieron a ustedes o por qué metieron a otros sino o sea dolió por como se dio por todo por todo por todo entonces pero insisto gringo o sea tú no sales del cuadro por rendimiento o sea tú sales por una lesión de un disco de la columna o sea no hay no hay como códigos dentro códigos no escritos de eso de que a ver o sea no no se fue el jugador porque bajó su rendimiento futbolístico o sea el jugador sale del cuadro titular porque porque se rompió o sea por qué no tuvo esa consideración contigo o por qué tú crees que el tucano tuvo esa consideración contigo que sí tuvo con un niño porque un niño más se recuperó y vámonos y ya no y ya no lo sacó pero contigo no por qué crees no sé la verdad no sé porque como te digo yo siempre mi vida privada es mi vida privada y a la hora de trabajar yo trabajaba y daba lo mejor de mí o sea siempre siempre fui o sea siempre di lo mejor y como te digo nunca fui a lo mejor me quedé con esa espina de preguntarle por qué esa confianza porque llegamos a jugar la final contra Pumas yo no había jugado jugué la Libertadores jugué la Libertadores jugué unos partidos y de repente Pum ya o sea ya no no supe qué pasó yo seguí trabajando seguí trabajando seguí trabajando seguí trabajando y nunca y por más yo que sentía que podía jugar y sabía de mi capacidad nunca lo cuestioné siempre fui fiel a mi trabajo porque hacemos un sacrificio y detrás de ese sacrificio es familia hijos tus papás los dejas de muy joven o sea no es como que ganamos del dinero a la noche a la mañana no es un proceso es un proceso es como si llegas a una empresa empiezas trabajando empaquetando y luego de repente vas ganando un puesto y luego ya eres el patrón ¿me entiendes? es un proceso y a lo mejor mucha gente no ve ese proceso del futbolista pero nunca lo nunca lo cuestioné seguí trabajando seguí trabajando y dueñas a veces me decía gringo porque tenemos un GPS y me decía y siempre lo ponían y dice gringo tú eres de los que más corres mira eres de los primeros y yo quería porque tú que a veces miraba eso y mira dueñas es mi trabajo y lo tengo que hacer al 100% y él me decía pues es que yo siento que debes de jugar también dije sí pero pues es el que toma las decisiones digo yo por mientras que estoy aquí voy a seguir trabajando y pues nunca ya no ya no supe nada y a la final de Pumas que si juegas la de vuelta no juego entreno pero no es lo mismo entrenar a jugar un partido oficial y luego en una final me llama y es mi trabajo no tengo excusas pero pues no estaba a lo mejor al ritmo de todos los que venían que venían jugando y sí o sea no entré a lo mejor con esa confianza o con un poco de nervios por lo mismo jugar una final quieras o no van a tener nervios me digan que no es cierto es mentira es mentira y era una final íbamos 4-0 arriba imagínate 4-0 y de repente empecé a ver gol 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 y yo por favor no me puede estar pasando esto le digo y luego me dice vas a entrar y yo a la madre pues voy a entrar a qué modo vamos a hablar a qué pero a qué modo a qué mano y jugaste jugaste en el medio te sí te metió en el medio campo esa vez eso sí te metió en el medio campo sí esa vez metí en el medio campo me entré en el medio campo pero pues el partido estaba mira así así rapidísimo yo de que a la madre que esta o sea porque no venía yo constantemente jugando y no tenía la idea de por qué pero pues son cosas son historias del fútbol y es algo de que yo le voy a poder platicar a mis hijos a mis hijos de que pues en el porque tengo un hijo de 5 años y me encanta el fútbol y pues le estoy enseñando ese camino y pues obviamente yo le tengo que estar empezando a explicar cosas que le vayan a poder pasar cuando él va a ir creciendo y si quiere jugar al fútbol pues detrás de lo que viene en el fútbol claro claro pero bueno al final de cuentas pues se logró el título de Pumas o sea fueron campeones en penales entonces tú estabas dentro de la lista nominal de los penales o no estaba los 5 que tiraron era Piloto Juninho Pizarro no Pizarro no Pizarro no fue no era Rivas era Rivas Juninho Gignac no Israel Gignac Gignac no eran los 4 porque nomás fueron 4 porque ya ya si uno la falló Fidel y otro la paró mi abuelo el de Javier Cortés si mal no recuerdo Ustedes métanlo dicho y hecho para que lo quiera más la gente claro por si ya lo quieren si 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 y campeón en el 2015 y gringo y ahora si vienen los años complicados tuyos no para empezar 2016 te quitan tu número porque llegó o lo cediste platícame o platícame como fue porque de ser el número 18 te pasaron el 17 porque llegó Ismael Sosa y fue el 18 y jugabas conca jugaste copa todavía pero la liga ya casi no te tomaba no te tomaban en cuenta que al final que al final el equipo terminó siendo campeón campeón apertura 2006 16 subcampeón sí subcampeón clausura 2016 y luego campeón apertura 2017 pero ya fueron años muy complicados para ti gringo que creo que ahí fue donde tú dices que casi casi le estabas perdiendo el amor al fútbol cómo fueron esos años de Tigres que los logros en lo grupal estaban y formaste parte y siempre vas a ser parte de ese históricamente de esos equipos ganadores pero en lo personal ya no te estaba yendo como al principio qué pasaba por tu cabeza cómo te sentías en esos momentos me acuerdo cuando después de 2015 para llegar al 2016 pues todavía creo que estaba Manuel Viñegra porque Cacharevalo ya se iba y nos llama Tuca ustedes dos se van a quedar y quiero que compitan quiero que compitan dice pero dice uno de los dos va a jugar y porque no quiero traer a otro jugador dice aquí tengo lo que necesito perfecto y pues sigue compitiendo de hecho con Manuel hablo muy seguido ayer hablé con él le tengo un gran cariño y competimos sanamente y todo y la fortuna que Dios me dio de jugar ese torneo si bien recuerdo empecé jugándolo fue el 2016 que fue contra América en la apertura 2016 fue sí la victoria contra sí fue la victoria contra la América apertura 2016 la final la final de Navidad sí la final de Navidad yo empiezo jugando ese torneo me acuerdo del 1 invictos o sea de un partido hasta el 1 invictos ganando empatando partidos pero no habíamos perdido y contra León una jugada que no sé quién fue que me la dio acá arriba y yo al voltear yo había visto uno de León nadie me dijo nada absolutamente nada pues yo la bajo o no me acuerdo si acá atrás no de este lado porque yo estaba volteando a ver a Nahuel pues obviamente yo había visto y cuando yo la agarro yo siento que alguien estaba el que estaba aquí ya no estaba cuando yo volteé bueno cuando yo volteé él estaba y cuando yo la agarro digo pues lo tengo cerca voy a tratar de jugar con Nahuel porque nadie me dijo nada ni el que me la dio ni nada pues yo agarro el balón la bajo y por mi fortuna no le pego bien la machuco íbamos ganando uno cero y creo que la agarra Bocelli se la da a Elías Hernández empatan pero ahí uno uno y ya el partido sigue Gignac falla eh un penal y luego Nahuel creo que alegó con no sé si la afición tiro libre sí que se voltea se voltea y les hace así y el árbitro lo expulsó y luego Luis Montes tiro libre le pega perdimos creo que 3-2 ese partido sí que De Lord metió gol al final sí sí y luego vamos contra vamos al volcán contra Necaxa vemos ahí 2-0 cuando pasa ahí con eso con el aficionado pues al fin de cuentas el sacrificado fui yo y ya de ahí ya no ya no vi ya no sé por qué como te digo no somos perfectos cometemos errores como en la vida también se comete errores no voy a ser ni el primero ni el último que lo comete pero pues me tocó cometerlo me tocó esa vez cometerlo y asumir mis responsabilidades como todo futbolista y sí después de ahí ya no jugué quedamos campeones pero los últimos partidos ya no los jugué claro porque me acuerdo que ustedes ganan contra Pumas apertura 2015 luego viene esta clausura 2016 que Tigres es eliminado otra vez por el Monterrey en cuartos de final que fue el último partido de Sobis y luego viene esta apertura 2016 que llega Ismael Sosa tú te quitan tu número si empiezas pero tú crees tú crees que nada más por ese error te borraron de la titularidad por llamarlo de cierta manera ese error fue tú crees que esa fue la razón no porque todavía jugué contra Necaxa sí todavía jugué contra Necaxa y pues en ese partido no jugué mal o sea lo jugué bien perdimos perdimos pero me acuerdo perfectamente pero pues yo hice mi trabajo lo hice lo mejor que pude sí traía pues el error ese pero pues como todos como todos cometemos errores todos cometemos errores y siento que después de ahí ya después de ese partido 2-0 pues ya no jugué ya no jugué más no ya no jugaste ya no jugué más quedan campeones y luego viene este 2017 pierden la final contra el Guadalajara con ese penal que no quiso marcar Luis Enrique Santander y creo que luego después él dice que se equivocó pues sí pero pues ya qué pero ya qué o sea o sea o sea o sea ya que le dio miedo y a mí no me saquen que le dio miedo pitarlo por el estadio le dio miedo claro y es penal clarito pero pues más allá de su ineptitud yo creo que le dio miedo yo sí lo puedo decir le dio miedo yo creo que sí y también ese torneo fue difícil para ti ¿no? ese cláusulo 2017 fue difícil pero mira como te digo estaba haciendo algo que me gusta es mi trabajo lo tengo que seguir haciendo quiera o no batallé tanto para llegar a donde estoy para tirar la toalla pues tenía que seguir trabajando y como te digo trabajé para que mis compañeros mejoraran para que les sirviera a la hora de jugar siempre fui un buen compañero o sea nunca fui de que mala leche nada me llevaba bien con todo no jugaba pero salía a la banca y todo y tenía ganas de jugar tenía ganas de jugar y me acuerdo me tocó una conca champions entrar de cambio como 5 minutos entro por dam me ponen del lado izquierdo la primera que toco se la doy chino chino me la reza se la pongo a Sosa y gol de Sosa me acuerdo entré como 5 minutos pues mínimo sentí otra vez esos aplausos por por el pase de gol o sea todavía existía pero sí o sea a mí me zancadilla no me bajaba de que es que es ¿cómo me decía? es becado que este que el otro y digo ah mira nomás que este digo está bien está bien le digo pues hay que tener pantalones para decirlo a la cara y no a un periódico siempre siempre pasaba eso con los jugadores pero pues mira me divertía me divertía mucho entrenaba bien y la verdad que a mí esos años que estuve en Tigres y no me arrepiento de nada lo que hice quedé campeón y me voy con todo lo bueno y todo lo malo que me pasó pues aprendes de eso ahorita a mis 35 años todo lo que me ha pasado me ha hecho la persona que soy y la verdad que creo que entre más vas creciendo más te vas cuidando más te pegas al gimnasio ayudas a los compañeros porque el talento que nos da viene de Dios y y si yo puedo ayudar a otro compañero y a hacerlo mejorar lo voy a hacer porque ese don nos lo prestan y yo también lo quiero prestar a otro compañero que puedo mejorarlo y ahorita juego con es una primera y la verdad que es un nivel alto y rápido muy rápido pero como te digo jugar en equipos grandes me ayudó a madurar y uso mi experiencia en todo momento claro claro si de hecho si me acuerdo que tuviste una controversia ahí con 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 zancadilla que había sacado una columna que te habían visto de no sé dónde de fiesta algo así y tú en tu conferencia de prensa con pruebas de que mira aquí están mis llamadas aquí está a todos lados yo no fui a ningún lado yo no era pero como si perdón no te preocupes yo me acuerdo perfectamente contra Toluca empieza el partido y pues yo voy a presionar y me resbalo pues obviamente empieza el partido y la inercia vas a tratar de quitar el balón me resbalo lo piso sin querer roja y luego me voy a ir del estadio o sea le digo a la gente pongas a pensar cómo yo me voy a salir imagínate que me va y Tuca se dé cuenta me corre y ya voy con Tuca y le digo mira Tuca están saliendo estas noticias y todo te dice dale habla con la prensa tienes todo mi respaldo y le enseñé la foto era otra persona con botas y todo y con mi o sea pusieron como que un Photoshop y yo de que soy profesional cómo me voy a ir de un partido dejar a mis compañeros hacerme expulsar para irme a a un lugar imagínate que me van allá y me digan no debes de estar jugando y es donde digo por favor usen un poquito piensen un poquito antes de que digan de lo que van a decir claro claro y de hecho creo que te ofreció disculpa pública zancadilla no creo pero bueno digo ya son cosas que suceden ya pasó pero como te digo es parte del fútbol es parte estamos expuestos a eso y hay que aceptarlo o sea hay que aceptarlo y hay que saber manejarlo porque me imagino ahorita los jugadores de Tigres tienen esa presión porque saben que es un equipazo y yo lo vi el otro día contra Cruz Azul y el que entra entra a revolucionar o a mejorar el equipo como Dieguito Diego entra y entró y se ve por qué pagaron lo que pagaron por él claro definitivo sí definitivo definitivo pues gringo ahora sí ya para para ya ya dejarte en paz porque ya es hora de cenar porque vives allá en los Estados Unidos y ya es hora de cenar allá o ya se pasó la hora de cenar pero gracias tres preguntas más gringo de todos estos o sea la primera en qué momento cuál fue el momento que tú dijiste ya no siento amor por el fútbol y que y llegaste a pensar en el retiro cuál fue ese momento claro o el momento clave que tú dijiste creo que esto ya no ya no está siendo para mí pues cuando ya no estaba jugando ya no estaba jugando ya no o sea entrenaba entrenaba mucho y sabía que lo estaba haciendo bien nunca me pudieron siento si me he dado la oportunidad otra vez de poder jugar un partido completo o entrar unos minutos a lo mejor él podía ver que todavía tenía eso o sea todavía tenía mucho fútbol pero nunca nunca pasó nunca pasó y y como te digo los planes de Dios son son perfectos y yo siento que ya había cumplido mi ciclo ahí con Tigres que eternamente voy a estar agradecidos con con la directiva con la afición y la verdad de que ahí es donde me di cuenta el último año que ya no jugué ya no hice ya no ya no pude estar haciendo lo que me gusta y ahí es donde yo hablé con Tuca hablé con Tuca y él me dijo dice sí ya de hecho yo te veo así pero yo le dije si tú me ves en los entrenamientos si pones yo soy yo trabajo le digo nunca nunca estoy de flojo corro soy de los que más corro le digo simplemente pues no está la oportunidad y si me dijo dice y tuve oportunidades de salir tuve oportunidades de salir nomás que nunca me dejaron nunca me dejaron salir cuando Nacho Ambriz estaba en América creo que en el 2016 o no sé qué no sí ¿17? sí 2016 no 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 sé que nos gana la final de Conca Ambriz bueno ahí estuvo ahí estuvo unas pláticas para ver si podía salir y luego se va a Necaxa estaba jugando en ese tiempo y no me dejaron salir y yo pues no estaba o sea en ese tiempo ya no estaba jugando mucho y yo lo que quería es salirme y jugar pues salió salió Puebla y el profe Mesa me habló y me dijo vente aquí vas a jugar quiero que que vengas y sí al fin de cuentas me convenció y y pues hice lo que pude hacer en Puebla me terminé lastimando el ligamento cruzado pero siento que ahí estaba ya otra vez agarrando ese ritmo que había dejado en en Tigres pero pues todo pasa por algo y y sí o sea es donde en esa época donde no jugaban Tigres ya no ya estaba pensando si seguirle o ya no seguirle no pues lo bueno es que sí pudiste seguir y y que actualmente sigues activo de los títulos que ganaste con Tigres fueron la liga dos mil copa dos mil catorce liga dos mil quince liga dos mil dieciséis liga dos mil diecisiete campeón de campeones los tres campeón de campeones estuviste o dos dos estuviste los tres no creo que sí el dos mil diecisiete todavía no ganaste sí el dos mil dieciocho que fue tu último año ganaste ese campeón de campeones todavía entonces tuviste todos estos ¿cuál fue el título o los títulos que que más disfrutaste que más los que más los sientes tuyos pues de que más siento mira la final contra América siento que fui una pieza clave porque se ganaron ciertos partidos y ya calificados casi casi pero no me sentí parte porque pues no no la jugué no la jugué fui parte y somos un equipo y no pero lo celebré todos modos creo que todos todos son especiales todos son especiales y aquí las tengo de hecho ahí las tengo tatuadas fue algo que yo niño veo apostado me dijo si ganas te las pones y yo me rapo y pues vamos a darle y ahí están puestas y y no sé creo que todas son especiales pero la que me tocó jugar jugar pues obviamente la de Pumas y la la Copa MX también a lo mejor no muchos le dan el valor que se debe pero también la jugué y la gané y era la que me faltaba pero en especial en especial creo que cada cada campeonato vale algo es algo son partidos distintos pero todos todos valen y y la verdad me quedo con con los campeonatos que gané que gané en Tigres porque al ganarlos llegar con tu gente se les olvida todo uno que otro ya sabes que no falta para que te critique que no jugaste bien que no hiciste pero mira somos campeones y somos un equipo y ahí estamos y y sí o sea yo me quedo con todos la verdad me quedo con todos porque eh fui parte fui parte de esa historia y como dices tú ahí voy a estar eh quieras o no ahí voy a estar y y siento que pues dejé ahí no a lo mejor no fui como unos dicen un Lucas Lobos un mi trabajo era más calladito era más calladito más en medio y y pero pues me quedo la verdad me quedo con todos el de Monterrey ese fue especial ese fue muy especial ese sí me acuerdo perfectamente que estábamos en la banca y de que quién va a entrar porque estábamos dice tú calienten todos dice porque no sé a quién voy a meter y él también como que estaba en deciso a quién iba a meter y al fin nos habló creo que estábamos preparados Beto Acosta y él al final entró él pero esa final fue fue cardíaca fue cardíaca y algo algo muy lindo la verdad fue la primera final regia y y y se quedó se quedó con nosotros y fuiste parte y fuiste parte de esa final eh si bien no la jugaste pero fuiste parte ¿no? y también y también es tuya porque estuviste ahí o sea estuviste ahí trabajaste todos los días por estar ahí es una realidad y se saca y se sacaron se sacaron dos espinas que bueno al menos tú dos espinas que tres espinas una 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 derrota con Monterrey en copa las dos derrotas con Monterrey en en liguilla te sacaste y la sacaste con un se la sacaste esas espinas con un trofeo la verdad que sí la verdad que sí es algo algo muy lindo y voy a poder contarle a mis hijos y contarle la historia o sea aún no puedo no he podido llevarlo al volcán pero pronto lo voy a llevar para que vea lo que es realmente una afición y decirle que tú jugaste ahí con el número 18 y un poquito con el número 10 con el número 17 un poquito oye gringo sé que sé que sigues jugando lo acabas mencionando estás jugando allá en Texas con un equipo de una primera división A o segunda división como se pueda llamar y habías dicho que en algún futuro quisieras trabajar con jóvenes con niños como técnico para compartir tus experiencias y guiarlos como alguna vez o en algún momento te guiaron a ti algún mensaje que le tengas gringo a los muchachos a los niños que nos puedan estar viendo que quieren que quieren trufar dentro del fútbol o dentro de otra disciplina deportiva o dentro de otra industria algún mensaje que les pudieras dar pues que confíen en Dios Dios es el el que nos da ese don el que nos lo presta mientras el tiempo que estamos aquí confiar en él porque los tiempos de él son perfectos y y esforzarse de que no dejar que la gente negativa te diga que no puedes porque en este camino del fútbol o del deporte siempre va a haber ese tipo de gente que que te critique que te diga que no puedes que no vas a llegar que lo tomen como una motivación o sea si tú sabes que jugar y sabes jugar fútbol con disciplina con corazón con carácter con respeto con hambre con hambre de desear llegar a primera división todo se puede todo se puede simplemente que que confíen en Dios y confíen en ellos mismos confíen en ellos mismos porque todo en esta vida se puede es solo querer claro gringo por último un escenario que te pongo porque sé que quieres ser director técnico vamos a suponer que en un futuro que te gusta unos 10 años desde el 2033 ya que tengamos tu 45 y yo 44 años empezando tus pininos dentro de la dentro del del cuerpo técnico o dentro o técnico de algún lado y te llama Tigres quien esté te llama Tigres y te dice oye quiero que seas mi técnico pero es a un partido en donde tú puedes jugar de titular o sea el gringo de 28 o 26 años con los jugadores que tú quieras jugadores leyendas de Tigres que no viste compañeros ex compañeros tuyos y todo con quien jugarías o en otras palabras cuál sería ese once ideal con quien tú jugarías de titular para que donde ganas ese partido te conviertas en técnico de Tigres uy que que difícil la verdad no quiero romper corazones porque le tengo le tengo un cariño especial a todos mis compañeros y con todos los que jugué y la verdad creo que en la portería me voy con si me voy con Abuel con Abuel atrás si me voy con pues con los que estuvieron la verdad que el tiempo que yo estuve creo que me voy con con Hugo con Junior el piloto en su momento la verdad que que fue también está Chaka o sea te digo que está está difícil la cosa porque con Chaka bueno no me tocó mucho estar con Chaka pero jugadorazo también mi hermano eh piloto ay 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 lateral por izquierda creo que sí realmente que si era cumplía mucho tenía una garra creo que Torres Milo siempre mucha gente a lo mejor no lo lo miraba como pues obviamente como los demás las estrellas pero cumplía si te te traba de cabeza se rajaba en medio ay 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 es que los los de Tigres Antiguos nunca me tocó no no los que o los que los que te tocaron a ti o tus compañeros excompañeros o los que estén actualmente que pues casi son los mismos los que están pues sí casi casi o sea obviamente adelante dejo a al gordo Gignac a Sobis a Rafa Sobis yo creo que es de los jugadores más talentosos más inteligentes con el que me ha tocado jugar la verdad que jugadorazo por las bandas creo que en su tiempo bueno cuando llegó a marcar diferencia en ese momento cuando llegó en Santiago Aquino llegó del Villarreal o de donde estaba pero llegó marcando una diferencia me acuerdo al lateral de internacional como lo traía para allá para acá penal túnel creo que Javi por esa banda derecha ¿quién pondría por derecha? bueno vamos en medio me dejaría a mí ay 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 creo que al Charlie Salcido y del otro lado me gustaba Dueñas Dueñas teníamos esa salida los dos él era el que realmente bueno pues desde que llegué yo y de lo que yo me puedo acordar eso o sea teníamos la salida por derecha y por izquierda ¿y qué me falta? solo no pues ya terminaste 4-3-3 pues eso la verdad que o sea que Aquino Sobis Gignac a todos mis compañeros al que no nombré discúlpenme pero los quiero mucho pero eso es lo que siento que que sí o sea es un trabuco si lo vas viendo bien sí es un equipazo es un equipazo y sí sí cierto creo que el único o los que de los mediocampistas de los que tocaron es de en tu posición creo que los que se parecían más en técnica individual o que tenían las mismas condiciones eras tú y dueñas no se hablará ya yo creo que yo creo que era más media punta pero de cualidades físicas y técnicas dueñas y tú o sea eran los más similares desde mi punto de vista desde mi punto de vista los más similares los que que jugaban tú lo acabas de decir tú tenías la salida por izquierda y dueñas tenían la salida por derecha sí de mi punto de vista sí pero sí todos yo creo que como te digo 2013 para adelante los que llegaron y los que siguen ahí van a seguir marcando historia porque si ves el equipo ahorita está por donde le quieras ver la banca está llena de buenos jugadores y lo bueno que le están dando oportunidades a los jóvenes de fuerzas básicas o sea ahorita está el chavito este si bien recuerdo lateral Garza le está dando la oportunidad y lo está haciendo muy bien o sea qué padre que que le estén dando esa oportunidad así ven así salen más mexicanos y más más para la selección mexicana ojalá pues siempre y cuando se ganen el puesto porque así como tú te ganaste un puesto porque y eso creo que es un mensaje importante tú te ganaste un puesto y removiste o o fuiste mejor que un histórico del Pachuca y seleccionado nacional mundialista tú te lo ganaste ojalá así es todos los muchachos que vengan tengan esa mentalidad todo se puede todo se puede no más que que no jueguen con esa obviamente el volcán impone y la gente pues apoya pero que que no jueguen con ese ese nervio de cometer un error y si lo cometen y si lo cometen que aprendan de ese error porque lo van a hacer mejor jugador y mejor persona fuera de su vida y adentro de la cancha y creo que este este Chavito Garza lo está haciendo muy bien y está rodeado de una base de jugadores de mucha experiencia que está aprendiendo mucho de ellos y creo que Guido el capitán el conde lo está haciendo muy bien y me imagino que él lo apoya y y sabe cuando comete un error ahí está para para apoyarlo y me imagino que todos lo hacen igual porque está rodeado de de grandes jugadores claro 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 y si si está teniendo esa esa proyección y ojalá se pueda se pueda mantener ¿no? pero Gringo muchas gracias gracias por por tu tiempo fueron casi casi dos horas platicando disfruté mucho de esta plática gracias por por tu apertura gracias por ahora te digo como aficionado gracias por lo que viste con los tigres creo que podrán haber pasado muchas cosas pero creo que lo que no vamos a recriminar es tu tu esfuerzo físico y obviamente la mentalidad ganadora que con la que creciste ¿no? y y creo que eso eh fuiste beneficiado de haber nacido en los Estados Unidos con otro tipo de visión con otro tipo de cultura eh aún siendo hijo de padre mexicano pero creo que viste las diferencias ¿no? creo que si viste las diferencias de las dos culturas y la mentalidad sobre todo ¿no? es algo que no se te va a poder criticar nunca y gracias por por lo que pudiste haber dado tanto en el equipo y nuevamente por por esta gran charla que que la disfruté mucho muchas gracias no muchas gracias a ti por por acordarte de de mí y gracias por por este tiempo y la verdad que disfruté mucho disfruté mucho platicar de las cosas buenas que me pasaron igual unas malas la verdad que es bueno recordar esos momentos porque aquí igual los muchachos me preguntan cómo es esa experiencia de jugar con grandes jugadores y y ganar esos títulos y la verdad que es bonito que te reconozcan por eso y la verdad que me encantó charlar y gracias por por este este espacio que que me dieron y muy agradecido no 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 nada que agradecer al contrario gracias a ti por aceptar la invitación y pues entonces queda gringo para rato en las canchas espero que sí la verdad que eh tengo ese deseo me sigo me sigo cuidando la verdad me cuido yo creo ahora más que nunca eh y espero jugar 37 38 hasta donde el cuerpo me dé porque sigo te digo que estos muchachos me siguen teniendo ese ese ritmo alto y con la experiencia que gané mucho en México con la selección la verdad que que lo estoy usando y es lo que le estoy enseñando a mis compañeros lo lo poco lo mucho que que me enseñaron a mí se lo quiero enseñar a ellos para que ellos vayan aprendiendo eh un poco de lo que es el fútbol mexicano claro pues ojalá te podamos ver no sé la MLS de nueva cuenta no sé pero ya ojalá donde Dios me ponga pero mientras sigo jugando y lo que sí quiero es poder un día retirarme en México y donde empecé sean Pachuca o Tigres poder retirarme allá en México pero si Dios no me da esa dicha de retirarme en dos equipos mínimo retirarme en México en un equipo de primera división y y donde empecé mi carrera en México terminarla ojalá 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 que se te pueda cumplir ese ese objetivo ahora sí gracias gringo y pues gracias a todos ustedes que nos pudieron sintonizar y quedarse con nosotros en estas casi dos horas platicando con el gran gran gringo Torres histórico histórico de Tigres y que siempre va a tener su nombre grabado en la historia en los anales de del equipo de los Tigres de la U de Nuevo León gracias de nueva cuenta y pues te habló tu buen amigo compañero Rubén ya conocido como Rubik en las redes sociales síganos en todas las redes sociales Twitter Facebook Instagram TikTok Twitch YouTube suscríbanse al canal y denle like a todo el contenido que tenemos para ustedes nos encuentran como solo Tigres gringo donde cómo te seguimos en redes sociales tengo mis redes sociales gringo Torres 87 Instagram Twitter Instagram Instagram gringo Torres 87 ok perfecto para que podamos seguir ahí al gringo Torres pero bueno te habló tu buen amigo compañero Rubik y recuerda comer frutas y verduras todos los días de tu vida un abrazo bendiciones un abrazo igualmente gringo gracias hasta luego hasta luego